Y ese es el ritmo Ayayay Para toda la gente bonita allá arriba, 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 arriba Con un buen ánimo Para toda la chica de psicología Para Charly Noriega Ay, vente, morenita, bailemos el tau-taón El nuevo ritmo que ha causado sensación Ay, vente, morenita, bailemos el tau-taón El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así, de medio lado, acurrucado, tau-taón Se baila así, de medio lado, acurrucado, tau-taón Y eso Y por ahí va el music viejo Ay, vente, morenita, bailemos el tau-taón El nuevo ritmo que ha causado sensación Ay, vente, morenita, bailemos el tau-taón El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así, de medio lado, acurrucado, tau-taón Se baila así, de medio lado, acurrucado, tau-taón En todo, 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 en todo. Guarache es bello, copa chiquillo no, la isla de las pofagas, baby y no cosa, maifredo, copa Hugo Salgado, copa cachetes. Se baila así, de medio al lado, acurrucado. Se baila así, de medio al lado, acurrucado. Se baila así, de medio al lado, acurrucado. Seguimos bailando y seguimos cosando, seguimos bailando y seguimos cosando. Todavía quedan solteras esta noche, todavía hay solteras. ¿Y dónde están las solteras? ¿De aquí a dónde nos vamos ustedes, Disney chiquititas? ¿Para dónde? ¿Para dónde cantábamos? Y vamos a bailar para allá y para acá, compas Indaloa. Vamos a bailar para allá y vamos a gozar para acá. Vamos a bailar bonito, moviendo bien aquelito. Te mueves para allá, para allá y te mueves para acá, para acá. Lo baila bien sabroso, al ritmo de este cumbión. Vámonos pa'l río, no importa, lleva a tu tío, pa' que pueda controlar, una vieja pa' bailar. Estamos en el ambiente, parece que es el que siente. Río hasta todo dar, para ponerse a pestear. Si tú eres casado y eres almorzado, no te traigas a tu vieja. ¿Por qué? Porque te chinga y te deja, está bueno el ambiente. Parece que es el que siente. Río hasta todo dar, para ponerse a pestear. Vamos a bailar para allá y vamos a gozar para acá. Vamos a bailar bonito, moviendo bien aquelito. Te mueves para allá, para allá y te mueves para acá, para acá. Vamos a bailar bien sabroso, al ritmo de este cumbión. Para el compagume, la carne se vio los guachos viejos. Ahí está uno de viejos. Sa, 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 sa. ¿Dónde están las chicas guapas esa noche, las chicas sexys? Y cómo se mata el gusano, y cómo se mata el gusano, y cómo se mata. Yo tengo una yaquesita Que quise mucho en sonora Y cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita Que quise mucho en sonora Y cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Y eso ¡Compá, Emir! Ay, no más, compárez Y todos los yaques dicen Pues que te traes Hombre, Yoli Y yo les conté a esos dos Que yo me caso con Yoli Y todos los yaques dicen Pues que te traes Hombre, Yoli Y yo les conté a esos dos Que yo me caso con Yoli Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Ya, mi yaquesita Y yo les conté Que güey Hoy no más ¡Bien! ¡Está muy bonito!